No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final, un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Y niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe azar, tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es obvio Al menos déjame jugar ahora, sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir, por el que sí me haga sentir Pues te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche besarás con quien Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Y niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe azar, tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es obvio Ay, 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 na 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 na, ay Gracias por ver el video